los misterios del gusano stephen king 2 de octubre de 1850 querido bonds fue estupendo entrar en el frío vestíbulo de chapel white poblado de corrientes de aire con todos los huesos doloridos a causa del viaje en ese abominable carruaje ansioso por desahogar inmediatamente mi vejiga distendida y ver sobre la obscena mesita de madera de guindo vecina a la puerta una carta en la que aparecían escritas mis señas con tus inimitables garabatos te aseguro que me dediqué a descifrarla apenas me hubo ocupado de las necesidades de mi cuerpo en un frío y decorado cuarto de baño de la planta baja donde veía como el aliento se remontaba delante de mis ojos me alegra la noticia de que te has recuperado de las miasmas que te habían atacado hace tanto tiempo los pulmones aunque te aseguro que comprendo el dilema moral que te ha creado el tratamiento un abolicionista enfermo que se cura en el clima soleado del territorio esclavista de florida pese a ello bonds este amigo que también ha marchado por el valle de las sombras te pide que te cuides y que no vuelvas a massachusetts hasta que el organismo te autorice tu inteligencia sutil y tu pluma incisiva no nos servirán si te reduces arcilla y el sur es el lugar ideal para tu curación no te parece que hay en ello un elemento de justicia poética si la casa es tan bella como me habían dicho los albaceas de mi primo pero bastante más siniestra se levanta sobre el colosal promontorio situado unos 13 kilómetros al norte de portland detrás de ella se extiende un parque de alrededor de hectárea y media donde la naturaleza ha vuelto a imponerse con increíble ferocidad enebros malezas arbustos y muchas variedades de enredaderas que trepan exuberantes por los pintorescos muros de piedra que separan la propiedad del territorio municipal unas espantosas imitaciones de estatuas griegas espían ciegamente entre el follaje desde lo alto de varias lomas y en la mayoría de los casos parecen a punto de abalanzarse sobre el caminante los gustos de mi primo stephen parecen recorrer toda la gama que va desde lo inaceptable hasta lo francamente horroroso hay una extraña glorieta casi sepultada en sumaques escarlatas y un grotesco reloj de sol en medio de lo que antaño debió de ser un jardín este constituye el último toque lunático pero el paisaje que se divisa desde la sala compensa con creces todo lo demás se domina un vertiginoso panorama de las rocas que se levantan al pie de chapel whitehead y también del atlántico un inmenso ventanal combado se abre sobre este espectáculo y junto a él descansa un enorme escritorio inflado como un escuerzo será un buen lugar para dar comienzo a esa novela de la que te he hablado durante tanto tiempo sin dudas tardarte hoy tenemos un día gris con lluvia intermitente cuando miro hacia afuera todo parece un estudio en color pizarra las rocas viejas y desgastadas como el tiempo mismo el cielo y por supuesto el mar que se estrella contra las fauces graníticas de abajo con un ruido que más que ruido es como una vibración mientras escribo las olas repercuten bajo mis pies la sensación no es totalmente desagradable sé que desapruebas mis hábitos de hombre solitario querido pons pero te aseguro que me siento bien y dichoso calvin me acompaña tan práctico silencioso y confiable como siempre y estoy seguro de que a mitad de semana entre ambos habremos puesto las cosas en orden y habremos concertado un acuerdo para que nos envían desde el pueblo todo lo que necesitamos además habremos contratado una legión de criadas que se encargarán de quitar el polvo de esta casa es hora de poner punto final todavía tengo que ver muchas cosas tengo que explorar muchas habitaciones y sin duda estos delicados ojos deberán posarse aún sobre un millar de muebles execrables nuevamente te agradezco el toque familiar que me trajo tu carta y tu permanente afecto cariños a tu esposa de quien nos quiere a ambos charles 6 de octubre de 1850 querido pons qué lugar tan extraño es este continúa amarevillándome lo mismo que la reacción de los habitantes de la aldea vecina ante mi presencia en la casa dicha aldea es un lugar insólito que ostenta el pintoresco nombre de preachers corners o sea esquinas de los predicadores fue allí donde calvin se aseguró el envío de las provisiones semanales también hizo otra diligencia que consistió en comprar una cantidad de leña que creo que nos bastará para todo el invierno pero cal volvió con un talante lúgubre cuando le pregunté qué le sucedía respondió oscamente piensan que usted está loco señor bong me reí y dije que quizás habían oído hablar del exceso de fiebre encefálica que había sufrido después de la muerte de misara claro que entonces divagaba como un demente como tú bien puedes atestiguarlo pero cal replicó que lo único que sabían acerca de mi persona era lo que había contado a mi primo stephen quien había utilizado los mismos servicios que yo acabo de contratar lo que dijeron señor es que en chapel white sólo puede vivir un lunático o alguien que se arriesga a enloquecer esto me dejó muy perplejo como te imaginarás y le pregunté quién le había dado esa asombrosa información me contestó que le habían puesto en contacto con un huraño y bastante embrutecido plantador llamado thompson que posee 100 hectáreas pobladas de pinos abedules y abetos y que los corta con la ayuda de sus cinco hijos para venderlos a los asesraderos de portland y a las familias de la comarca cuando kyle que conocía su raro prejuicio le informó a dónde debía transportar la leña thompson le miró boquiabierto y dijo que enviaría a sus hijos con la madera en pleno día y por el camino que bordea el mar calvin que aparentemente confundió mi desconcierto con aflicción se apresuró a aclarar que el hombre apestaba whisky barato y que luego se había explayado en una serie de desvaríos acerca de una aldea abandonada y las relaciones del primo stephen con los gusanos calvin cerró el trato con uno de los hijos de thompson que según parece se mostró bastante insolente y tampoco estaba demasiado sobrio ni olía muy bien creo que en la misma aldea de preacher's corners se produjeron algunas relaciones análogas por ejemplo en el almacén donde cal habló con el propietario aunque allí el tono fue más confidencial nada de esto me ha inquietado mucho ya sabemos que a los rústicos les encanta enriquecer sus vidas con los aires del escándalo y el mito y supongo que el pobre stephen y su rama de la familia fueron un blanco adecuado como le dije a cal un hombre que encontró la muerte al caer prácticamente desde el porche de su casa es un excelente candidato para inspirar habladurías la casa no deja de despertar mi asombro 23 habitaciones bons los paneles de madera que recubren las plantas superiores y la galería de cuadros están un poco mohosos pero conservarán su grosor mientras me hallaba en el dormitorio de mi difunto primo arriba oí las ratas que correteaban detrás de esos paneles y deben de ser muy grandes a juzgar por el ruido que hacen casi como si se tratara de pisadas de seres humanos no me gustaría toparme con una de ellas en la oscuridad ni a decir verdad en plena luz de todas formas no he visto cuevas ni excrementos es curioso a lo largo de la galería superior se alinean unos feos retratos cuyos marcos deben de valer una fortuna algunos de esos rostros tienen un aire semejante con stephen tal como yo lo recuerdo creo haber identificado a mi tío henry bon y a su esposa judith pero los otros no despiertan en mi ninguna evocación supongo que uno de ellos puede ser de mi famoso abuelo robert pero la rama de la familia de la que forma parte stephen me resulta prácticamente desconocida cosa que lamento de todo corazón estos retratos a pesar de su escasa calidad reflejan el mismo humor que chispeaba en las cartas que stephen nos escribía a zara y a mí la misma irradiación de refinada inteligencia qué estúpidas son las razones por las cuales riñen las familias un escritorio desvalijado unas injurias intercambiadas entre hermanos que han muerto tres generaciones atrás y se produce un distanciamiento injustificado entre descendientes inocentes no puedo dejar de alegrarme que tú y john petty consiguierais comunicarnos con stephen cuando todo parecía indicar que yo seguiría mi zara al otro mundo al mismo tiempo que me apena que el azar nos haya privado de un encuentro personal como me habría gustado oírle defender las estatuas y los muebles ancestrales pero no me dejes de negar exageradamente esta casa es cierto que el gusto de stephen no coincide con el mío más debajo de sus agregados superpuestos hay auténticas obras maestras algunas de ellas cubiertas profundas en las habitaciones superiores hay camas mesas y pesadas tallas oscuras en teca y caoba y muchos de los dormitorios y antecámaras el estudio de arriba y una salita tienen un austero encanto los pisos son de sólido pino y lucen con un resplandor íntimo y secreto aquí encuentro dignidad dignidad y el peso de los años aún no puedo decir que me gusta pero si me inspira el respeto y estoy ansioso por ver cómo el lugar se transforma a medida que pasamos por los cambios de este clima septetrional qué prisa señor escribe pronto bons háblame de tus progresos y cuéntame qué noticias tienes de peti y los demás y por favor no cometas el error de inculcar tus ideas en forma demasiado compulsiva a tus nuevas amistades sureñas entiendo que allí no todos se conforman con responder solo con la boca como lo hace nuestro locuaz amigo el señor calhoun afectuosamente charles 16 de octubre de 1950 querido richard cómo estás he pensado muchas veces en ti desde que me instale aquí en chapel white y no perdía las esperanzas de recibir noticias tuyas pero ahora bons me comunica por carta que olvide dejar mis señas en el club puedes estar seguro ya que de todas maneras te habría escrito porque a veces me parece que mis auténticos y leales amigos son lo único seguro y absolutamente normal que me queda en este mundo y hay dios como nos hemos dispersado tú estás en boston y escribes consecuentemente en talibrator al que te advierto también le he enviado mi dirección hanson está en inglaterra en una de sus condenadas correrías y el pobre viejo bons está en la mismísima guarida de león curando sus pulmones aquí todo marcha bien dentro de los límites de lo previsible y no dudes que te suministraré una reseña completa cuando no esté tan apremiado por lo que ocurre a mi alrededor en verdad creo que algunos hechos que se han sucedido en chapel white y en la comarca circundante estimularían tu sensibilidad jurídica pero entretanto debo pedirte un favor si es que puedes dedicarme un poco de tiempo recuerdas al historiador que me presentaste en la escena que organizó clare para recaudar fondos para la causa creo que se llamaba vicolo sea como fuere comentó que su hobby consistía en reunir leyendas históricas sobre la región donde estoy viviendo el favor que te pido pues es el siguiente puedes ponerte en contacto con él y preguntarle qué datos testimonios folclóricos o rumores generales ha recogido si es que ha recogido alguno cerca de una pequeña aldea abandonada cuyo nombre es jerusalem slots próxima al pueblo denominado preacher's corners sobre el royal river este río es tributario del androscogging y vierte sus aguas en él aproximadamente 18 kilómetros antes de su desembocadura en las cercanías de chapel white me complacería mucho recibir esta información que sobre todo podría tener bastante importancia al releer esta carta siento que he sido un poco barco contigo dick y lo lamento sinceramente pero puedes estar seguro de que pronto seré más explícito y hasta que llegue ese momento os envío mis saludos más cordiales a tu esposa a tus dos maravillosos hijos y por supuesto a ti afectuosamente charles 16 de octubre de 1850 debo contarte una historia que nos parece un poco extraña e incluso inquietante a cal y a mí veremos qué opinas tú en el peor de los casos te servirá para distraerte mientras lidias con los mosquitos dos días después de que te hubo enviado mi última carta llegó aquí un grupo de cuatro jovencitas de corners supervisadas por una dama madura de aspecto intimidatoriamente idóneo la señora cloris venían a poner la casa en orden y eliminar el polvo que me hacía estornudar constantemente todas parecían un poco nerviosas mientras realizaban sus faenas incluso una de misé la arisca lanzó un gritito cuando entré en la sala de arriba mientras ella limpiaba le pedí una explicación a la señora cloris que quitaba el polvo del vestíbulo con una implacable tenacidad que te habría asombrado con el cabello protegido por un pañuelo desteñido y ella se volvió hacia mí con aire resuelto no les gusta esta casa señor y a mí tampoco porque siempre ha sido un lugar siniestro cuando huí tan inesperado acerto se me desencajó la mandíbula y la mujer prosiguió con tono más amable no quiero decir que stephen bone no fuese una excelente persona porque lo era mientras vivió aquí le limpiaba la casa cada dos jueves así como antes había estado al servicio de su padre el señor Randolph bone hasta que él y su esposa fallecieron en 1816 el señor stephen era un hombre bueno y afable como parece serlo usted señor y le ruego que me disculpe mi tono tan directo pero no sé hablar de otro modo más la casa es siniestra y siempre lo ha sido y ningún bone ha sido dichoso en ella desde que su abuelo robert y el hermano de este philip riñeron en 1789 al decir esto hizo una pausa casi culpable por un robo que memoria tiene la gente bones la señora clorys continuó la casa fue construida en una atmósfera de desdicha ha sido habitada en una atmósfera de desdicha no sé si sabes o no bones que mi tío randolph estuvo complicado en un accidente en la escalera del sótano que le costó la vida a su hija marcela y después él se suicidó en un exceso de remordimiento stephen me contó el episodio en una de sus cartas en la triste circunstancia del cumpleaños de su difunta hermana y en ellas han producido desapariciones y accidentes he trabajado aquí señor bone y no soy ciega ni sorda he oído ruidos espantosos en las paredes señor ruidos espantosos golpes y crujidos y una vez un extraño aullido que era mitad risa aquello me congeló la sangre este es un lugar sordido señor al decir esto cayó quizá tenía miedo de haberse excedido en cuanto a mí no sabía si sentirme ofendido o divertido curioso o sencillamente indiferente temo que la socarranería se impuso sobre mis otros sentimientos y que sospecha señora clorys que las fantasmas hacen rechinar las cadenas pero ella se limitó a dirigirme una mirada enigmática es posible que haya fantasmas pero no son en las paredes no son fantasmas los que aúllan y sollozan como condenados y chocan y tropiezan en la oscuridad son vamos señora clorys la sucede si ha llegado hasta este punto porque no completa lo que empezó en su rostro asomó la expresión más rara de terror resentimiento y lo juraría respeto religioso algunos no mueren susurró algunos viven en las sombras crepusculares entre dos mundos para servirlo a él y eso fue todo seguí acosándola con mis preguntas durante unos minutos pero ella se empecinó aún más y se resistió a agregar una palabra por fin desistí temiendo que recogiera sus trastos y abandonara la casa este fue el fin de un incidente pero la noche siguiente se suscitó otro calvin había encendido la chimenea en la planta baja y yo estaba sentado en la sala aletargado sobre el ejemplar de tan inteligencer y oyendo el ruido que producían las trombas de lluvia al azotar el amplio ventanal me sentía tan a gusto como sólo puedes sentirte en una noche como esa cuando fuera la reina la inclemencia y dentro de todo es tibieza y comodidad pero cal apareció un momento después en la puerta excitado y un poco nervioso señor está despierto señor preguntó apenas respondí que sucede arriba he descubierto algo que creo que usted debería ver explicó con el mismo aire de excitación reprimida me puse en pie y le seguí mientras subíamos por la ancha escalera calvin dijo estaba leyendo un libro en el estudio de arriba un lugar bastante extravagante cuando oí un ruido en la pared ratas comenté eso es todo se detuvo en el rellano y me miró solemnemente la lámpara que tenía en la mano proyectaba sombras estrafalarias y acechantes sobre las cortinas oscuras y sobre fragmentos de retratos que ahora parecían hacer muecas en lugar de sonreír fuera el viento aumentó de intensidad hasta trocarse en un breve alarido y después amainó renuentemente no son ratas dictaminó cal de detrás de los anaqueles brotaba una especie de ruido torpe y sordo seguido por un gorgoteo horrible señor y algo arañaba la pared como si tratara de salir de echarse sobre mí te imaginarás mi sorpresa bones calvin no es propenso a las fantasías histéricas empecé a pensar que aquí hay un misterio al fin y al cabo y quizás un misterio realmente pasmoso qué ocurrió después le pregunté habíamos reanudado la marcha por el pasillo y vi que la luz del estudio se derramaba sobre el piso de la galería lo mire con cierto sobresalto la noche ya no me parecía confortable los arañazos cesaron al cabo de un momento se repitieron los ruidos sordos deslizantes esta vez alejándose de mí hicieron un alto y juro que escuché una risa extraña casi inaudible me acerqué a la biblioteca y empecé a empujar y a tirar pensando que quizás había un tabique o una puerta secreta encontraste alguna cal se detuvo en el umbral del estudio no pero allí esto entramos y vi un agujero negro y cuadrangular en el anagel de la izquierda allí los libros no eran tales sino imitaciones y lo que cal había descubierto era un pequeño escondite alumbré su interior con la lámpara y no vi más que una espesa capa de polvo que debía haberse acumulado durante décadas sólo contenía esto dijo cal parsimoniosamente y me entregó un folio amarillento era un mapa dibujado con trazos aracnoideos de tinta negra el mapa de un pueblo o una aldea había quizás siete edificios y uno nítidamente marcado con un campanario ostentaba esta leyenda al pie el gusano que corrompe en el ángulo superior izquierdo una flecha señalaba lo que debería haber sido el noroeste de la aldeuela debajo de ella estaba escrito chapel wait en el pueblo señor dijo calvin alguien mencionó con aire bastante supersticioso una aldea abandonada que se llama jerusalen flot es un lugar que todo el mundo elude y esto pregunté mostrando la extraña leyenda que figuraba al pie del campanario lo ignoro por mi mente cruzó el recuerdo de la señora cloris inflexible pero asustada el gusano murmuré sabe algo señor bon quizá sería divertido salir mañana hacia esta aldea no te parece cal hizo un ademán afirmativo con los ojos brillantes después pasamos casi una hora buscando una abertura en la pared detrás del compartimiento que había descubierto cal pero fue en vano tampoco se repitieron los ruidos de los que había hablado cal esa noche nos acostamos sin más incidentes a la mañana siguiente calvin y yo iniciamos nuestra expedición por el bosque la lluvia de la noche había cesado pero el suelo estaba oscuro y ancapotado vi que cal me miraba dubitativamente y me apresuré a asegurarle que si me cansaba o si la caminata se prolongaba demasiado no vacilaría en desistir llevábamos con nosotros los víveres adecuados para un picnic una excelente brújula bug white y por supuesto el singular y antiguo mapa de jerusalem slot era un día raro y melancólico mientras avanzábamos hacia el sur y el este por el espeso y tenebroso bosque de pinos no oímos el gorgojeo de ningún pájaro ni observamos el movimiento de ningún animal el único ruido era el de nuestras pisadas y el rítmico romper de las olas contra los acantilados el olor del mar de una intensidad casi sobrenatural nos acompañó constantemente no habíamos recorrido más de tres kilómetros cuando encontramos un camino cubierto de vegetación de esos que según creo reciben la denominación de estriberones seguía más o menos el mismo rumbo que nosotros y nos internamos por él acelerando el paso hablábamos poco la jornada estática y luminosa pesaba sobre nuestro espíritu aproximadamente a las 11 oímos el ruido de un torrente los vestigios del camino torcieron de repente hacia la izquierda y del otro lado del arroyuelo turbulento gris surgió como una aparición jerusalem slot el arroyo tenía dos metros y medio de ancho y era atravesado por un puente para peatones cubierto de musgo del otro lado bones se levantaba la aldeuela más perfecta que puedas imaginar lógicamente deslucida por la intemperie pero asombrosamente conservada varias casas construidas en el estilo austero pero imponente por el que los puritanos conquistaron justa fama se apiñaban junto al escarpado barranco más allá flanqueando una calle poblada de malezas se levantaban tres o cuatro edificios que quizá correspondían a las primitivas tiendas y más lejos aún se alzaba hacia el cielo gris el campanario marcado en el mapa indescriptiblemente tétrico con su pintura descascarada y su cruz herrumbrada ladeada jerusalem slot el destino de jerusalén comentó cal en voz baja han elegido bien el nombre nos encaminamos hacia la aldea y empezamos a explorarla y aquí es donde mi relato se torna un poco extravagante bones de modo que prepara de cuando marchamos entre los edificios la atmósfera nos pareció pesada o cargada si te parece mejor las construcciones estaban decrépitas con los postigos desquiciados y los techos vencidos bajo el peso de las copiosas nevadas que habían debido soportar las ventanas polvorientas remedaban muecas maliciosas las sombras de las esquinas irregulares y los ángulos combados parecían agazaparse en charcas siniestras primeramente visitamos una antigua taberna descalabrada porque por algún motivo no nos pareció correcto invadir una de las casas donde la gente se había refugiado en busca de intimidad un cartel viejo emborronado por los elementos y atravesado sobre la puerta estillada anunciaba que esa había sido la bors hetz ein an tavern la puerta chirrió con gran estridencia sobre la única bisagra que le quedaba y entramos en el recinto sombrío el olor de descomposición y moho estaba volatilizado y era casi insoportable y debajo de él parecía flotar otro aún más concentrado un hedor viscoso y pestilente una fetidez que era producto de los siglos y de su corrupción era un tufo semejante al que podría desprenderse de ataúdes pudrefactos o tumbas profanadas me llevé el pañuelo a la nariz y cal hizo otro tanto inspeccionamos el local válgame dios señor musito cal no ha sido tocado jamás dije completando su frase y en verdad no lo había sido las mesas y las sillas estaban apostadas como sentinelas espectrales polvorientas combadas por los cambios de temperatura que habían hecho célebre el clima de nueva inglaterra pero por lo demás en perfectas condiciones como se hubieran esperado durante décadas silenciosas y reiteradas que quienes se habían ido hacía mucho tiempo volvieran a entrar pidiendo gritos una jarra de cerveza o un vaso de agua ardiente para luego tomar los naipes y encender una pipa de arcilla junto al reglamento de la taberna había un espejito intacto ¿entiendes lo que quiero decir Bones? los niños son famosos por sus exploraciones y sus actos de vandalismo no hay una sola casa embrujada que tenga las ventanas intactas aunque corre el rumor de que está ocupada por seres macabros y feroces no hay un solo cementerio tenebroso donde los jóvenes bromistas no hayan derribado por lo menos una lápida ciertamente debía de haber una veintena de gamberros en Preacher's Corners que estaba a menos de 3 kilómetros de Jerusalem Slot y sin embargo el espejo del tabernero que debía de haber costado bastante seguía intacto lo mismo que otros elementos frágiles que exhumamos durante nuestros uruneos los únicos deterioros que se observaban en Jerusalem Slot habían sido causados por la naturaleza impersonal la connotación era obvia Jerusalem Slot ahuyentaba a la gente ¿pero por qué? tengo una hipótesis pero antes de atreverme siquiera a insinuarla debo llegar a la inquietante conclusión de nuestra visita subimos a los aposentos y encontramos las camas tendidas con las jofainas del peltre pulcramente depositadas junto a ellas la cocina también estaba indemne únicamente alterada por el polvo de los años y por ese horrible y ubicuo hedor de putrefacción la taberna habría sido un paraíso para cualquier anticuario el artefacto fabulosamente estrafalario de la cocina habría alcanzado por sí solo un precio exorbitante en una subasta de Boston ¿qué opinas Cal? pregunté cuando volvimos a salir a la incierta luz del día creo que esto es un mal asunto señor Bond respondió con su tono melancólico y pienso que tendremos que ver más para saber más prestamos poca atención a los otros locales había una fonda con mohosos artículos de cuero colgados de ganchos herrumbrados una mercería un almacén donde todavía se apilaban las tablas de roble y pino una herrería mientras nos dirigíamos hacia la iglesia situada en el centro de la aldea entramos en dos casas ambas de perfecto estilo puritano estaban llenas de objetos por los que un coleccionista habría dado su brazo y además ambas estaban abandonadas e impregnadas de la misma pestilencia putrefacta allí nada parecía vivir o moverse excepto nosotros dos no vimos insectos ni pájaros ni siquiera una telaraña tejida en el ángulo de una ventana solo polvo por fin llegamos a la iglesia se alzaba sobre nosotros osca hostil fría sus ventanales estaban ennegrecidos por las sombras interiores y hacía mucho tiempo que habían perdido todo su vestigio de divinidad o santidad de ello estoy seguro subimos por la escalinata y apoyé la mano sobre el gran tirador de hierro Calvin y yo intercambiamos una mirada decidida lúgubre abrí la puerta cuánto tiempo hacía que no la tocaban me atrevería a afirmar que yo era el primero que lo hacía en 50 años o quizá más los gosnes endurecidos por la herrumbre chirriaron cuando la abrí el olor a pobredumbre y descomposición que nos ahogó era casi palpable Cal tuvo arcadas y volvió involuntariamente la cabeza para respirar aire fresco señor dijo ¿estás seguro de que...? me siento bien respondí con tono tranquilo pero mi serenidad era fingida Bons no estaba tranquilo como no lo estoy ahora creo igual que Moisés que Yoroboam que Increase Mother y que nuestro propio Hanson cuando está de humor filosófico que hay lugares espirituales aviesos edificios donde la leche del cosmos se ha puesto agria y rancia esta iglesia es uno de esos lugares podría jurarlo entramos en un largo vestíbulo equipado por un perchero polvoriento y con anaqueles llenos de libros de oraciones no había ventanas de trecho en trecho había lámparas de aceite empotradas en nichos un recinto vulgar pensé hasta que oí la exclamación ahogada de Calvin y vi lo que él ya había visto era una obscenidad me resisto de escribir ese cuadro primorosamente enmarcado y solo diré que estaba pintado en el estilo opulento de Rubens y que trataba de una grotesca parodia de la Madonna y el niño y que unas criaturas extrañas parcialmente envueltas en sombras retosaban y se arrastraban por el fondo dios mío susurré aquí no está Dios contestó Calvin y sus palabras parecieron quedar flotando en el aire abrí la puerta que conducía a la iglesia propiamente dicha y el olor se convirtió en una miasma casi asfixiante bajo la media luz reverberante de la tarde los bancos se extendían fantasmales hasta el altar sobre ellos se elevaba un alto púlpito de roble y un retablo penumbroso en el que refugía el oro calvin ese devoto protestante se persignó con un débil sollozo y yo le imité porque el elemento de oro era una gran cruz bellamente labrada pero que colgaba invertida simbolizando la misa de satán debemos conservar la calma me oí decir debemos conservar la calma Calvin debemos conservar la calma sin embargo una sombra había leteado sobre mi corazón y estaba más asustado que nunca lo había estado antes en mi vida he marchado bajo el palio de la muerte y pensaba que no había ningún otro más negro pero lo hay si que lo hay avanzamos por la nave oyendo el eco de las pisadas sobre nuestras cabezas y alrededor de nosotros las huellas de nuestro calzado quedaban marcadas sobre el polvo y en el altar encontramos otros tenebrosos objetos de arte pero no quiero volver a pensar en ellos empecé a subir al púlpito no señor boom exclamó súbitamente cal tengo miedo mas yo ya había llegado un libro inmenso descansaba abierto sobre el atril estaba escrito en latín y en un jeroglífico rúnico que mi ojo inexperto catalogó como druídico o pre céltico te adjunto una tarjeta con varios de estos símbolos dibujados de memoria cerré el libro y leí las palabras estampadas sobre el cuero de ver mis misteris mis conocimientos de latín casi se han desvanecido pero me bastan para traducir los misterios del gusano cuando toqué el volumen la iglesia maldita y las facciones de calvin blancas y levantadas hacia mí parecieron fluctuar ante mis ojos tuve la impresión de oír voces apagadas que entonaban un cántico impregnado de miedo y al mismo tiempo abyecto y ansioso y debajo de este sonido otro que llenaba las entrañas de la tierra una alucinación sin duda pero en ese mismo momento la iglesia se pobló con un ruido muy concreto que sólo puedo describir como una colosal y macabra convulsión bajo mis pies el púlpito tembló bajo mis dedos la cruz profana se estremeció en la pared cal y yo salimos juntos dejando la iglesia librada a su propia oscuridad y ninguno de los dos se atrevió a mirar atrás hasta después de haber cruzado los toscos maderos que unían los dos márgenes del arroyo no diré que echamos a correr mansillando los 1900 años que el hombre ha pasado tratando de superar su condición de salvaje intimidado y supersticioso pero mentiría si dijera que caminamos plácidamente esta es mi historia no ensombrezcas tu recuperación pensando que ha vuelto a atacarme la fiebre cal ha sido testigo de todo lo que narro en estas páginas incluyendo el pavoroso ruido pongo fin a esta carta agregando solo que anhelo verte seguro de que si te viera gran parte de mi perplejidad se disiparía inmediatamente y que sigo siendo tu amigo y admirador charles 17 de octubre de 1850 de mi mayor consideración en la última edición de vuestro catálogo de artículos para el hogar o sea el que corresponde al verano de 1850 figura una sustancia llamada veneno para ratas deseo comprar una lata de un kilogramo de este producto al precio estipulado de 30 céntimos adjunto franqueo de retorno enviar a calvin macan chapel white frichards corners cumberland count main agradezco vuestra atención y os saludo muy atentamente calvin macan 19 de octubre de 1850 querido voz novedades inquietantes los ruidos de la casa se han intensificado y estoy cada vez más convencido de que las ratas no son las únicas que se mueven dentro de nuestras paredes calvin y yo practicamos otra búsqueda infructuosa de recovecos o pasadizos ocultos no encontramos ninguno que mal encajaríamos en una de las novelas de la señora ranklyffe cal alega sin embargo que buena parte de los ruidos proceden del sótano y esa parte de la casa es la que pensamos explorar mañana no me tranquiliza el saber que es allí donde encontró su trágico final la hermana del primo Stephen entre paréntesis su retrato cuelga en la galería de arriba marcela bon era una joven de triste belleza si el artista supo captar sus rasgos con fidelidad y se que nunca se casó a veces pienso que la señora cloris tiene razón y esta es una casa siniestra ciertamente no ha traído más que desventuras a sus anteriores ocupantes pero debo agregar algo más acerca de la formidable señora cloris porque hoy estuve hablando otra vez con ella puesto que la considero la persona más sensata de corners de cuantas he conocido hasta ahora la busque esta tarde después de una desagradable entrevista que describiré a continuación esta mañana deberían haber traído la leña y cuando llego y paso el mediodía sin que pareciese la madera resolví encaminarme hacia el pueblo en mi paseo cotidiano mi propósito era visitar a Thompson el hombre con quien Carl había cerrado el trato este ha sido un hermoso día impregnado por la incisiva frescura del otoño radiante y cuando llegué a la propiedad de los Thompson Carl que se quedó en casa para seguir hurgando en la biblioteca del primo Stephen me había descrito el itinerario preciso me sentía de mejor humor que en todos los días pasados y estaba predispuesto para disculpar la tardanza del proveedor me encontré ante una multitud de malezas enmarñadas y construcciones destartaladas que necesitaban una mano de pintura a la izquierda del establo una puerca descomunal lista para la matanza de noviembre gruñía y se revolcaba en una pusil galodosa y en el patio lleno de basura que separaba la casa de las dependencias anexas una mujer que usaba un astroso vestido de algodón alimentaba a las gallinas con el maíz acumulado en el hueco de su delantal cuando la saludé volvió hacia mí un rostro pálido y desvaído fue asombroso ver como su expresión absolutamente estólida se transformaba en otra de frenético terror solo se me ocurre pensar que me confundió con Stephen porque hizo el ademán típico de ahuyentar el mal de ojo y lanzó un alarido los granos de maíz se desparramaron a sus pies y las gallinas se alejaron aleteando y cacareando antes de que yo pudiera articular una palabra un hombre gigantesco y encorvado cuya única vestimenta era unos calzoncillos largos salió tambaleándose de la casa con un rifle para cazar ardillas en una mano y un porrón en la otra al ver sus ojos inyectados de sangre y su porte inseguro llegué a la conclusión de que él era el leñador Thompson en persona un bon bramó maldito sea dejó caer el porrón y él también hizo la señal he venido dije con la mayor ecuanimidad posible dadas las circunstancias porque no recibí la madera según lo convenido con mi acompañante maldito sea también su acompañante es lo que digo y por primera vez me di cuenta de que pese a su actitud fanfarrona tenía un miedo atroz empecé a preguntarme seriamente si su ofuscación no lo induciría a dispararme con el rifle como testimonio de cortesía empecé a decir cautelosamente maldita sea su cortesía muy bien pues manifesté con la mayor dignidad posible me despido para que recupere el control de sus actos di media vuelta y eché a caminar hacia la aldea no vuelva chilló a mis espaldas quédese allí con su maldición maldito 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 me arrojó una piedra que me golpeó en el hombro porque no quise darle la satisfacción de agacharme de modo que fui en busca de la señora cloris resuelto a elucidar por lo menos el misterio de la hostilidad de Thompson es viuda y olvida tus condenados instintos de casamentero Bones me lleva 15 años y yo no volveré a ver los 40 y vive solo en una encantadora casita a orillas del mar la encontré tendiendo su colada y pareció sinceramente complacida al verme esto me produjo un gran alivio es muy irritante que te traten como un paria sin ninguna justificación señor Bones dijo con una mínima reverencia si ha venido a pedirme que le laves la ropa debo comunicarle que no hago ese trabajo después de septiembre el reumatismo me hace sufrir tanto que a duras penas puedo lavar la mía ojalá ese fuese el motivo de mi visita he venido a pedirle ayuda señora cloris quiero que me cuente todo lo que sabe acerca de chapel white y jerusalem slot y que me explique porque la gente del lugar me mira con tanta desconfianza y miedo jerusalem slot de modo que también sabe eso si contesté visité el pueblo con mi acompañante hace una semana válgame dios se puso pálida como la leche y trastabillo extendí la mano para sostenerla sus ojos giraron espantosamente en las órbitas y por un momento me sentí seguro de que se iba a desmayar señora cloris discúlpeme si le he dicho algo que entre me interrumpió tiene que saberlo jesús han vuelto los malos tiempos no quiso pronunciar palabra hasta que terminó de preparar un té cargado en su cocina luminosa cuando la taza estuvo frente a mí se quedó mirando el océano un rato con expresión pensativa inevitablemente sus ojos y los míos se dirigieron hacia el promontorio de chapel white heat donde la casa se alza sobre el mar el amplio ventanal refugía como un diamante al reflejar los rayos del sol poniente el espectáculo era hermoso pero producía una enigmática inquietud se volvió de pronto hacia mí y exclamó vehementemente debe irse enseguida de chapel white señor bone quedé perplejo desde que se instaló allí flota un hálito siniestro en el aire durante la última semana a partir del momento en que pisó aquel lugar maldito se han sucedido los presagios y portentos un velo sobre la faz de la luna bandadas de chotacabras que anidan en los cementerios un parto anómalo debe irse cuando recuperé el uso de la palabra hablé con la mayor afabilidad posible señora cloris todo esto son fantasías usted debe saberlo es una fantasía que barbara brown haya dado a luz un hijo sin ojos o que clifton broken haya encontrado una huella lisa aplastada de un metro y medio de ancho más allá de chapel white donde todo se había marchitado y blanqueado y usted dice que ha visitado jerusalem slot puede afirmar sinceramente que no hay algo que sigue viviendo allí no atine a contestar lo que había visto en esa iglesia inigua reapareció ante mis ojos la mujer junto sus manos nudosas en un esfuerzo por calmarse solo me he enterado de estas cosas porque se las oí contar a mi madre y antes a la madre de ella usted conoce la historia de su familia en lo que concierne a chapel white vagamente respondí la casa ha sido la morada del linaje de philip bone desde la década de 1780 su hermano robert mi abuelo se instaló en massachusetts después de una reyerta por papeles robados se poco del linaje de philip excepto que lo cubrió una sombra infausta transmitida de generación en generación marcela murió en un accidente trágico y stephen se mató en una caída stephen quiso que chapel white se convirtiera en mi hogar y en el de los míos y que así se enmendara la división de la familia nunca se enmendará musitó ella sabe algo acerca del altercado originario a robert bone le sorprendieron en el momento en que registraba el escritorio de su hermano philip bone estaba loco afirmó la señora cloris se dedicaba a un tráfico impío robert bone intentó despojarle de una biblia profana escrita en lenguas antiguas latín, druídico y otras un libro infernal de vermes misteris respingó como si lo hubieran golpeado lo conoce lo he visto lo he tocado nuevamente me pareció que estaba a punto de desmayarse se llevó una mano a la boca como si quisiera ahogar un grito sí en jerusalem slot sobre el púlpito de una iglesia corrompida y profana de modo que está aún allí aún allí se meció en su silla confiaba en que dios con su sabiduría lo habría arrojado al foso del infierno que relación tuvo philip bone con jerusalem slot una relación de sangre dijo la señora cloris con tono lúbubre llevaba la marca de la bestia aunque lucía las vestiduras del cordero y el 31 de octubre de 1789 philip bone desapareció junto con toda la población de esa condenada aldea no agregó mucho más en verdad no parecía saber mucho más solo atinó a reiterar sus súplicas de que me fuera argumentando algo sobre la sangre que llama a la sangre y murmurando acerca de los que vigilan y los que montan guardia a medida que se acercaba el crepúsculo pareció más agitada y no menos y para aplacarla le prometí que prestaría seria atención a sus deseos marché de regreso a la casa entre sombras cada vez más largas y tétricas mi buen humor se había disipado por completo y la cabeza me daba vueltas pobladas de dudas que aún me atormentan calme recibió con la noticia de que los ruidos de las paredes se han intensificado como yo mismo puedo atestiguarlo en este momento procuro convencerme de que solo oigo ratas pero enseguida veo el rostro aterrorizado y grave de la señora Cloris la luna se ha levantado sobre el mar tumefacta, redonda, roja como la sangre y salpica el océano con un reflejo repulsivo mi pensamiento vuelve hacia aquella iglesia y aquí un reglón está tachado pero tú no verás eso, Bonds es demasiado demencial creo que es hora de que me vaya a dormir no me olvido de ti saludos, Charles el texto que sigue ha sido extraído del diario de bolsillo de Calvin Mahan 20 de octubre de 1850 esta mañana me tomé la libertad de forzar la cerradura que impide abrir el libro lo hice antes de que el señor Bonds se levantara es inútil todo está escrito en clave una clave sencilla me parece quizá me resultara tan fácil descifrarla como forzar la cerradura estoy seguro de que se trata de un diario la escritura tiene un asombroso parecido con el del señor Bonds a quien puede pertenecer este volumen arrumbado en el rincón más oscuro de la biblioteca y con sus páginas herméticamente cerradas parece antiguo pero quien podría firmarlo con certeza el papel ha estado bastante bien protegido de la influencia corruptora del aire más tarde me ocuparé de él si tengo tiempo el señor Bonds está empeñado en explorar el sótano temo de que estos fenómenos macabros sean nefastos para su salud aún inestable debo tratar de disoerirle pero aquí viene 20 de octubre de 1850 Bonds todavía no puedo escribirte yo 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 el texto que sigue ha sido extraído del diario de bolsillo de Calvin McCann 20 de octubre de 1850 tal como temía su salud se ha quebrantado dios mío padre nuestro que estás en los cielos no soporto ese recuerdo sin embargo está implantado grabado en mi cerebro como un ferrotipo el horror del sótano ahora estoy solo son las ocho y media la casa está silenciosa pero lo encontré desvanecido sobre su escritorio aún duerme sin embargo durante esos breves momentos con cuanta gallardía se comportó mientras yo estaba paralizado y descalabrado su piel está seria fría gracias a dios no ha vuelto a tener fiebre no me atrevo a moverlo ni a dejarlo ir a la aldea y si fuera yo quien volvería conmigo para ayudarle quien vendría a esta casa maldita oh el sótano los monstruos del sótano que han invadido nuestras paredes 22 de octubre de 1850 querido Bones me he recuperado aunque todavía estoy débil después de pasar 36 horas sin conocimiento me he recuperado me he recuperado que broma tan amarga y macabra nunca volveré a recuperarme jamás me he enfrentado a una locura y un horror indescriptibles y el fin aún no está a la vista si no fuera por cal creo que terminaría con mi vida ahora mismo cal es una isla de cordura en este mar de demencia lo sabrás todo nos habíamos equipado con velas para la exploración del sótano y sus llamas proyectaban un fuerte resplandor que era harto suficiente diabólicamente suficiente calvin intentó disuadirme con el argumento de mi reciente enfermedad y dijo que lo más que encontraría probablemente serían unas grandes ratas a las que luego habría que envenenar sin embargo me empeciné calvin lanzó un suspiro y dijo hagas entonces su voluntad señor Von al sótano se entra por un escotillón implantado en el piso de la cocina que cal jura haber tapeado sólidamente que solo conseguimos levantar después de muchos forcejeos y tirones de la oscuridad brotó un olor fétido asfixiante no muy distinto del que saturaba la aldea abandonada allende el royal river la vela que yo sostenía arrojaba su fulgor sobre una escalera empinada que conducía a las tinieblas la escalera estaba en pésimas condiciones de conservación incluso faltaba un escalón íntegro sustituido por un boquete negro y enseguida comprendí como la desventurada marcela había encontrado allí la muerte tenga cuidado señor Von exclamó cal le contesté que eso era lo que más tendría y bajamos el piso era de tierra y las paredes de sólido granito y apenas estaban húmedas eso no parecía en absoluto un refugio de ratas porque no se veía ninguno de los materiales que estas utilizan para construir sus nidos tales como cajas viejas muebles abandonados pilas de papel y cosas por el estilo levantamos las velas ganando así un pequeño círculo de luz pero pese a ello nuestro rango visual seguía siendo muy reducido el piso tenía un declive gradual que parecía pasar debajo de la sala y el comedor principal o sea que se extendía hacia el oeste ese fue el rumbo que tomamos todo estaba sumido en un silencio absoluto la pestilencia del aire era cada vez más intensa y la oscuridad circundante parecía comprimirse como una envoltura de lana como si estuviera celosa de la luz que la desbancaba momentáneamente después de tantos años de hegemonía indiscutida en el extremo final los muros de granito eran reemplazados por una madera pulida que parecía totalmente negra y desprovista de propiedades reflectoras allí terminaba el sótano aislando lo que parecía ser un compartimiento separado del recinto principal estaba sesgado de manera tal que era imposible inspeccionarlo sin contornear el recodo eso fue lo que hicimos Calvin y yo fue como si un corroído espectro del pasado siniestro de la mansión se hubiera alzado delante de nosotros en ese compartimiento había una silla solitaria y sobre esta sujeta a una de las gruesas vigas del techo colgaba un podrido lazo de cáñamo entonces fue aquí donde se ahorcó murmuró Cal dios mío si con el cadáver de su hija postrado al pie de la escalera detrás de él Cal empezó a hablar pero sus ojos se desviaron hacia un punto situado a mis espaldas entonces sus palabras se trocaron en un alarido como narrar Bones el cuadro que contemplaron nuestros ojos como describir a los abominables inquilinos que tenemos entre nuestras paredes el muro más lejano giró sobre sí mismo y desde aquellas tinieblas nos sonrió un rostro un rostro de ojos tan negros como el mismo estigia en su boca desmesuradamente abierta se formó una mueca desdentada atormentada una mano amarilla descompuesta se estiró hacia nosotros emitió un sonido repulsivo como un maullido y avanzó un paso tambaleándose la luz de mi vela cayó sobre él y vi la laceración amoratada de la cuerda en su cuello algo más se movió detrás de él algo con lo que soñaré hasta el día en que se extingan todos los sueños una chica de facciones pálidas agusanadas y sonrisa cadavérica una chica cuya cabeza se ladiaba en un ángulo lunático nos deseaban lo sé y sé que si no hubiera arrojado la vela directamente contra lo que se alzaba en la abertura y si no le hubiera lanzado inmediatamente después la silla que descansaba debajo del nudo corredizo nos habrían arrastrado a la oscuridad y se habrían apoderado de nosotros después de eso todo se condensa en una oscuridad confusa mi mente ha corrido a la cortina me desperté como he dicho en compañía de cal si pudiera partir huiría de esta casa de horror con el camisón flameando sobre mis tobillos pero no puedo me he convertido en el instrumento de un drama más profundo más tenebroso no me preguntes cómo lo sé lo sé y eso es todo la señora Cloris tenía razón cuando habló de los que vigilan y los que montan guardia temo haber despertado una fuerza que pasó medio siglo aletargada en la siniestra aldea de Jerusalem Slot una fuerza que ha asesinado a mis antepasados y los ha subyugado diapólicamente convirtiéndolos en Nosferatu muertos vivientes y alimento temores aún peores que estos bombs pero solo tengo vislumbres si supiera si por lo menos lo supiera todo Charles posdata y por supuesto esto lo escribo solo para mí estamos aislados de Preacher's Corners no me atrevo a llevar allí mi corrupción y Calvin no quiere dejarme solo quizá si Dios es misericordioso esta carta te llegará de alguna manera c el texto que sigue ha sido extraído del diario de bolsillo de Calvin McCann 23 de octubre de 1850 hoy está más vigoroso hablamos brevemente sobre las apariciones del sótano convenimos que no eran alucinaciones ni antes de origen ectoplásmico si no reales pero el señor Vaughan sospecha como yo que se han ido quizá los ruidos se han acallado sin embargo todo sigue siendo ominoso y pesa sobre nosotros un palio oscuro parece como si estuviéramos esperando en el engañoso ojo de la tempestad en una alcoba de la planta alta he hallado una pila de papeles guardados en el último cajón de un viejo escritorio con tapa de corredera algunas cartas y facturas pagadas de Robert Vaughn sin embargo el documento más interesante consiste en unas pocas anotaciones al dorso de un anuncio de sombreros de copa para caballeros arriba está escrito benditos sean los mansos abajo un texto aparentemente absurdo creo que esta es la clave del libro cerrado y cifrado que encontré en la biblioteca la clave de arriba muy simple es la que se empleó en la guerra de la independencia cuando se eliminaban las letras neutras que componen la segunda parte de la escritura queda lo siguiente leyendo de arriba abajo en lugar de hacerlo transversalmente se obtiene la cita originaria de las bienaventuranzas benditos sean los mansos antes de atreverme a mostrárselo al señor Vaughn debo verificar el contenido del libro 24 de octubre de 1850 querido Vaughn ha ocurrido algo prodigioso cal que siempre mantiene un silencio hermético hasta que esta seguro de si mismo singular y admirable rasgo humano ha encontrado el diario de mi abuelo Robert el documento estaba escrito en una clave que el mismo cal ha descifrado él afirma modestamente que el hallazgo fue casual pero pienso que en realidad fue producto de su perseverancia y su afán sea como fuere que tétrica es la luz que arroja sobre nuestros misterios la primera anotación corresponde al 1 de junio de 1789 y la última al 27 de octubre de 1789 cuatro días antes de la desaparición cataclísmica de la que habló la señora Cloris narra la historia de una obsesión creciente o mejor dicho de una locura y da una imagen repulsiva de la relación que existía entre el tío abuelo Philip la aldea de Jerusalem Sloth y el libro que descansa en iglesia profana según Robert Vaughn la aldea misma es anterior a Chapelwaite construida en 1782 y a Preacher's Corners conocida en aquella época por el nombre de Preacher's Rest y fundada en 1741 fue erigida por una secta que se escindió de la fe puritana en 1710 y cuyo jefe era un adusto fanático religioso llamado James Boone que sobresalto me produjo su nombre me parece difícil poner en duda que este boom perteneció a mi estirpe la señora Cloris no se equivoco al enunciar su convicción supersticiosa de que en este asunto tiene una importancia crucial el linaje de sangre y recuerdo despavorido la respuesta que dio a mi pregunta sobre la relación que existió entre Philip y Jerusalem Sloth una relación de sangre dijo y mucho me temo que sea así la aldea se convirtió en una comunidad estable construida alrededor de la iglesia donde boom predicaba o recibía sus feligreses mi abuelo insinua que también tenía comercio carnal con muchas damas de la localidad a las que aseguraba que esa era la ley y la voluntad de Dios en razón de ello la aldea se transformó en una anomalía que solo pudo existir en aquellos tiempos de aislamiento y extravagancia en que era posible creer simultáneamente en las brujas y en la inmaculada concepción una aldea religiosa de ayuntamientos consanguíneos bastante degenerada controlada por un predicador medio loco cuyos evangelios eran la biblia y el siniestro demon dwellings de Djouch una comunidad donde se celebraban regularmente los ritos del exorcismo y donde proliferaban el incesto y la locura y los defectos físicos que acompañan tan a menudo a este pecado sospecho y creo que Robert Baum debió de pensar lo mismo que uno de los hijos bastardos de boom huyó de Jerusalem Slot o fue sacado de allí para buscar fortuna en el sur y así fundó nuestro actual linaje si, porque mi propia familia lo ha confesado que nuestro clan se originó en aquella región de Massachusetts que posteriormente se transformó en este estado soberano de Maine mi bisabuelo Kenneth Baum se enriqueció gracias al entonces floreciente tráfico de pieles fue su fortuna, acrecentada por el tiempo y las buenas inversiones la que levantó esta mansión ancestral mucho después de que el muriera en 1763 sus hijos Phillip y Robert edificaron Chapel White la sangre llama a la sangre como dijo la señora Cloris ¿Acaso Kenneth hijo de James Boone huyó de la locura de su padre y de la aldea de este solo para que después sus hijos totalmente ajenos a lo sucedido construyeron la mansión de los Boone a menos de 3 kilómetros del lugar donde Boone había iniciado su carrera? ¿Y si así fue? ¿No hay motivos para pensar que nos ha guiado una mano gigantesca e invisible? Según el diario de Robert de 1789 James Boone era anciano y así debió de ser si contaba con 25 años cuando se fundó la aldea en 1789 debía de tener 104 años una edad prodigiosa lo que sigue lo copio textualmente del diario de Robert Boone 4 de agosto de 1789 hoy he visto por primera vez a este hombre por el que mi hermano siente una admiración tan malsana debo admitir que este Boone posee un extraño magnetismo que me alteró inmensamente es un verdadero anciano de barba blanca y viste una sotana negra que por alguna razón me pareció obscena era más inquietante aún el hecho de que estuviese rodeado de mujeres como un sultán estaría con su arena y Felix me asegura que todavía está activo aunque es por lo menos octogenario en cuanto a la aldea propiamente dicha yo solo la había visitado una vez anteriormente y no volveré a ella sus calles son silenciosas y están pobladas por el miedo que el anciano inspira desde su púlpito también temo que se hayan multiplicado los acoplamientos incestuosos porque hay demasiadas caras parecidas tenía la impresión de que no importaba hacia donde mirara me encontraba con el rostro del anciano todos estaban muy pálidos parecen desvaídos como si se les hubiera succionado toda la vitalidad y vi niños sin ojos ni narices mujeres que lloraban y farfullaban y señalaban el cielo sin ningún motivo y que mezclaban las citas de las escrituras con discursos sobre demonios Philip me pidió que asistiera a los servicios pero la idea de ver a este siniestro anciano en el púlpito frente a un auditorio compuesto por la población incestuosa de esta aldea me repugnó y di una excusa las anotaciones anteriores y posteriores a esta describen el comportamiento de Philip cada vez más fascinado por James Boone el 1 de septiembre de 1789 Philip fue bautizado en el seno de la iglesia de Boone su hermano dice estoy atónito y horrorizado mi hermano ha cambiado delante de mis propios ojos ahora creo que incluso se parece cada día más a ese hombre nefasto la primera mención del libro aparece el 23 de julio el diario de Robert solo lo cita brevemente Philip ha vuelto esta noche de la aldea menor con un talante que me pareció bastante alterado se negó a hablar hasta la hora de acostarse cuando dijo que Boone había preguntado por un libro que se titula misterios del gusano para complacer a Philip le prometí que consultaría por carta a John San Goodfellow Philip mostró un agradecimiento casi servil el 12 de agosto escribió esta anotación hoy he recibido dos cartas una de ellas de John San Goodfellow de Boston tiene noticia del volumen por el cual Philip ha manifestado interés solo hay 5 ejemplares en este país la carta es bastante fría lo cual me extraña bastante hace años que conozco a Henry Goodfellow 13 de agosto Philip muestra una excitación anormal por la carta de Goodfellow se niega a explicarme por qué solo dice que Boone está desmedidamente ansioso por conseguir ese ejemplar no entiendo la razón pues el título solo parece ser el de un inofensivo tratado de jardinería estoy preocupado por Philip cada día le encuentro más extraño ahora lamento que hayamos regresado a Chapelwaite el verano es caluroso, asfixiante y está lleno de presagios en el diario de Robert solo hay otras dos menciones del libro infame aparentemente no comprendió su verdadera importancia ni siquiera al final de sus anotaciones de 4 de septiembre le he pedido a Goodfellow que actúe como agente de Philip en la cuestión de la compra aunque mi prudencia clama contra esta operación que pretexto puede emplear para resistirme acaso no podría comprarlo con su propio dinero si yo me negara a ayudarlo y a cambio de ello le ha arrancado a Philip la promesa de afurar a ese infame bautismo y sin embargo está tan ofuscado casi ha fiebrado que no confío en él respecto de esta cuestión estoy totalmente en ayunas por fin el 16 de septiembre hoy ha llegado el libro junto con una nota de Goodfellow en la que dice que no quiere seguir interviniendo en mis transacciones Philip se mostró anormalmente excitado y casi me arrancó el libro de las manos está escrito en latín y con caracteres rúnicos que no se pueden descifrar parece casi caliente al tacto y tuve la impresión de que vibraba en mis manos como si contuviera una inmensa energía le recordé a Philip su promesa de a jurar y se limitó a lanzar una risa desagradable demencial casi blandía el libro delante de mi cara y gritaba una y otra vez lo tenemos, lo tenemos el gusano, el secreto del gusano ahora se ha ido corriendo supongo que al encuentro de su benefactor loco y no he vuelto a verle en el resto del día no vuelve a hablar del libro pero he hecho ciertas deducciones que parecen por lo menos plausibles en primer término y tal como ha dicho la señora Cloris este libro fue el motivo de la ruptura entre Roberts y Philip en segundo término es un convendio de hechizos impíos posiblemente de origen druida los conquistadores romanos de gran bretaña conservaron por escrito muchos de los ritos de sangre druidas en nombre de la erudición y muchos de estos recetarios infernales forman parte de la literatura prohibida del mundo en tercer término Boone y Philip se proponían utilizar el libro para sus propios fines quizá por alguna vía tortuosa tenían buenas intenciones pero lo dudo lo que sí creo es que mucho antes se habían asociado con las potencias misteriosas que existen más allá del confín del universo con las potencias que existen más allá de la ordimbre misma del tiempo las últimas anotaciones del diario de Robert Boone confirman ambiguamente estas especulaciones y los dejo hablar por sí mismos 26 de octubre de 1789 hoy reina una terrible conmoción en Preacher's Corners Frowley el herrero que me ha cogido por el brazo y me ha preguntado que traman su hermano y ese anticristo loco allá arriba Woody Randall afirma que en el cielo ha habido presagios de un gran desastre inminente ha nacido una vaca con dos cabezas en cuanto a mí ignoro que nos amenaza quizá la demencia de mi hermano su cabello ha encanecido casi de un día a otro sus ojos son grandes círculos inyectables de sangre de los cuales parece haber desvanecido la atractiva luz de la cordura sonríe y susurra y por alguna razón particular ha empezado a frecuentar nuestro sótano cuando no está en Jerusalem Slot los chotacabras se congregaron alrededor de la casa y sobre la hierba su clamor conjunto desde la bruma se mezcla con el mar hasta modular el chillido sobrenatural que quita el sueño 27 de octubre de 1789 esta noche seguí a Philip cuando partió rumbo a Jerusalem Slot manteniéndome a una distancia razonable para evitar que me descubriera las condenadas chotacabras huelan embandada por el bosque llenándolo todo con una melopea fatal de ultratumba no me atreví a cruzar el puente toda la aldea estaba a oscuras excepto la iglesia que se hallaba iluminada por un tétrico resplandor rojo que parecía transformar las altas ventanas ojivales en ojos del infierno las voces fluctuaban entonando la letanía del diablo riendo a ratos sollozando luego la tierra misma pareció hincharse y gemir bajo mis pies como si soportara un peso atroz y yo huí asombrado y despavorido oyendo como los grasnidos demoníacos y estridentes de las chotacabras reverberaban dentro de mi cabeza mientras corría por ese bosque sombrío todo apunta hacia un clímax aun imprevisto no me atrevo a dormir porque me asustan los posibles sueños y tampoco a permanecer despierto porque no sé que terrores lunáticos me aguardan la noche está poblada de ruidos sobrecogedores y temo y sin embargo siento la necesidad de volver allí de mirar de ver tengo la impresión de que Philip en persona me llama y el anciano los pájaros malditos 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 aquí termina el diario de Robert Bond observa Bonds que cerca del final alega que el mismo Philip parecía llamarlo estas líneas las palabras de la señora Cloris y los demás pero sobre todo las espantosas figuras del sótano muertas y sin embargo vivas son las que me llevan a deducir una última conclusión nuestra estirpe sigue siendo infortunada Bonds sobre nosotros sobre nosotros ves una maldición que se resiste a dejarse sepultar vive en un avieso mundo de las sombras dentro de esta casa y aquella aldea y se aproxima nuevamente la culminación del ciclo soy el último de los Bond temo que haya algo que lo sabe y que yo sea el nexo de una abyecta empresa que nadie que esté en sus cabales podría entender dentro de una semana se cumple el aniversario en la víspera de todos los santos que debo hacer si por lo menos tú estuvieras aquí para aconsejarme para ayudarme necesito saberlo todo debo volver a la aldea que todos rehuyen que dios me de fuerzas para ello Charles el texto que sigue ha sido extraído del diario de bolsillo de Calvin McMahon 25 de octubre de 1850 el señor Bond se ha dormido durante casi todo el día de hoy su rostro está pálido y mucho más demacrado temo que la repetición de la fiebre sea inevitable mientras refrescaba su botellón de agua vi dos cartas dirigidas al señor Granson de Florida que no han sido despachadas se propone volver a Jerusalem Slot si se lo permitiera eso le costaría la vida me atreveré a escabullirme hasta Bridgers Corners para alquilar un carruaje debo hacerlo pero que sucederá si se despierta si al volver descubro que se ha ido han reaparecido los ruidos en las paredes gracias a dios él aún duerme mi mente tiembla al pensar en lo que significa todo esto más tarde le lleve la comida en una bandeja se propone levantarse dentro de un rato y a pesar de sus evasivas sé que es lo que planea sin embargo iré a Bridgers Corners conservo en mi equipaje varios de los polvos omníferos que le recetaron durante su enfermedad bebió uno de ellos con su té sin saberlo duerme nuevamente me espanta dejarle con las cosas que se deslizan detrás de nuestras paredes pero me espanta aún más que permanezca otro día entre estos muros le he encerrado bajo llave dios quiera que esté todavía aquí a salvo y durmiendo cuando yo vuelva con el carruaje más tarde aún me apedrearon me apedrearon como si fuera un perro salvaje y rabioso monstruos depravados estos que se dicen hombres estamos prisioneros aquí los pájaros los chotacabras han empezado a congregarse 26 de octubre de 1850 querido Bons está casi oscuro y acabo de despertarme después de haber dormido casi 24 horas seguidas aunque Cal no ha dicho nada sospecho que echó en mi té unos polvos somníferos cuando descubrió mis intenciones es un buen y fiel amigo que solo desea lo mejor de modo que no le reprenderé sin embargo estoy resuelto mañana es el día estoy sereno decidido pero también me parece sentir el sutil retorno de la fiebre en ese caso tendrá que ser mañana quizás sería aún mejor esta noche pero ni siquiera los fuegos del mismo infierno podrían inducirme a pisar esa aldea en la oscuridad no volveré a escribirte que dios te bendiga y te de muchos años de vida Bons Charles POSDATA Los pájaros han empezado a graznar y se reanudaron los horribles deslizamientos Cal cree que no los oigo pero se equivoca El texto que sigue ha sido extraído del diario de bolsillo de Calvin McCann 27 de octubre de 1850 5 de la mañana se ha empecinado se ha empecinado muy bien iré con él 4 de noviembre de 1850 Querido Bons débil pero lúcido no estoy seguro de la fecha pero mi calendario me asegura que debe ser la correcta por el horario de la marea y la puesta del sol estoy sentado estoy sentado frente a mi escritorio en el mismo lugar desde donde te escribí mi primera carta de Chapelwaite y contemplo el mar oscuro del que se borran rápidamente los últimos vestigios de luz nunca volveré a verlo esta noche es mi noche la cambiaré por las sombras que me aguardan cualesquiera sean estas como rompe contra las olas este mar despide nubes de espuma hacia el cielo tenebroso sacudiendo el suelo bajo mis pies en el cristal de la ventana veo reflejada mi imagen pálida como la de un vampiro no como desde el 27 de octubre y tampoco habría vivido si ese día Calvin no hubiera dejado un botellón de agua junto a mi lecho oh cal le he perdido voz ha sucumbido en mi lugar en lugar de esta ruina con brazos esqueléticos y rostro cadavérico que veo reflejarse en el cristal oscurecido y sin embargo es posible que él sea el más afortunado de los dos porque no le atormentan sueños como los que me han atormentado a mi durante estos días formas contorsionadas que acechan en los corredores de la pesadilla delirante mis manos tiemblan todavía he manchado el papel con tinta Calvin salió a mi encuentro aquella mañana precisamente cuando me disponía a escabullirme y yo que creía haber sido tan astuto le dije que había resuelto irme con él de aquí y le pedí que fuera a alquilar un carruaje en Tandrel situado a unos 15 kilómetros donde éramos menos conocidos accedió a hacer la larga caminata y le vi partir por el sendero de la costa cuando le perdí de vista me equipé rápidamente con un abrigo y una bufanda porque hacía mucho frío y los prolegómenos del invierno inminente se manifestaban en la brisa cortante de la mañana lamenté por un momento no tener una pistola y después me reí de mi propia idea para qué sirve un arma en estas circunstancias salí por la puerta de la despensa y me detuve un momento para echar una última mirada al mar y al cielo para inhalar el aire fresco y acorazarme con él contra el hedor pútrido que lo sabía muy bien no tardaría en respirar para disfrutar del espectáculo que brindaba una gaviota voraz al revolotear bajo las nubes me volví y allí estaba Calvin McCann no irás solo dijo con una expresión implacable que no le había visto nunca pero Calvin empecé a protestar no ni una palabra iremos juntos y haremos lo que sea necesario o le arrastaré por la fuerza a la casa usted no se encuentra bien no irá solo es imposible describir las emociones encontradas que se apoderaron de mí confusión irritación gratitud pero la más intensa de todas fue el afecto pasamos en silencio delante de la glorieta y del reloj de sol recorrimos el sendero cubierto de malezas y nos internamos en el bosque reinaba una paz absoluta no se oía el gorgojeo de un pájaro ni el chirrido de un grillo el mundo parecía cubierto por un manto de silencio solo flotaba el olor ubicuo de la sal y desde lejos llegaba el tenue aroma del humo de leña el bosque era una inflamada sinfonía de colores pero a mi juicio parecía predominar la escarlata el olor de la sal no tardó en disiparse y lo sustituyó otro más siniestro el de la descomposición a la que ya he hecho referencia cuando llegamos al puente para peatones que unían las dos márgenes del royal pensé que cal volvería a pedirme que desistiera pero no lo hizo se detuvo miró el torvo campanario que parecía burlarse de la bóveda celeste y después me miró a mi seguimos adelante nos encaminamos con paso rápido pero temeroso hacia la iglesia de James Boone la puerta seguía entreabierta tal como la habíamos dejado después de nuestra última salida y la oscuridad interior parecía hacernos mueca mientras subíamos por la escalinata sentí que mi corazón se trocaba en bronce y mi mano tembló cuando entró en contacto con el picaporte y tiró de él dentro el olor era más intenso y más mefítico que antes entramos en el vestíbulo envuelto en penumbras y sin detenernos pasamos al recinto principal estaba en ruinas algo descomunal se había desenfrenado allí produciendo una terrible destrucción los bancos estaban volcados y apilados como brisnas de paja la cruz nefasta descansaba contra la pared oriental y un agujero mellado que se veía en el revoque encima de ella atestiguaba con cuánta violencia la habían arrojado las lámparas habían sido arrancadas de sus soportes y la pestilencia del aceite de ballena se mezclaba con la fetidez que impregnaba la ciudad a lo largo de la nave central se extendía un rastro de jugo negro mezclado con fibras sanguinolentas de modo que el conjunto remedaba una macabra alfombra nupcial nuestros ojos siguieron ese rastro hasta el púlpito que era lo único que permanecía intacto dentro de nuestro radiovisual desde lo alto de aquel un cordero inmolado nos miraba con ojos vidriosos por encima del libro blasfemo dios susurro calvin nos acercamos evitando pisar la franja viscosa nuestros pasos reverberaban en el recinto que parecía transmutarlos en un estruendo de una risa gigantesca subimos junto al púlpito el cordero no había sido descuartizado ni comido mas bien tuvimos la impresión de que lo habían estrujado hasta reventarle los vasos sanguíneos la sangre formaba charcos espesos y malolientes sobre el mismo atril y alrededor de su base pero era transparente donde cubría el libro y a través de ella se podía leer los jeroglíficos rúnicos como si se tratara de un cristal coloreado es necesario que lo toquemos preguntó cal en tono resuelto si ese es mi deber que hará lo que tendría que haber hecho hace setenta años lo destruiré apartamos el cadáver del cordero de encima del libro y cayó al suelo con un abominable fluctuante ruido sordo ahora las páginas manchadas de sangre parecieron cobrar vida con su propio fulgor escarlata mis oídos empezaron a resonar y zumbar un cántico apagado parecía brotar de las mismas paredes al ver el rostro convulsionado de cal comprendí y que oía lo mismo que yo el piso se estremeció debajo de nosotros como si aquello que embrujaba a esa iglesia se estuviera acercando para proteger lo suyo la urdimbre del espacio y el tiempo lógicos pareció retorcerse y desgarrarse la iglesia pareció llenarse de espectros e iluminarse con el resplandor infernal del eterno fuego frío creí ver a James Boone repulsivo y deforme retosando alrededor del cuerpo supino de una mujer y a mi tío abuelo Philip detrás de él transformado en un acólito enfundado en una capucha negra con un cuchillo y un cuenco en la mano de un boviscum magna vermis las palabras tremolaron y se enroscaron sobre la página que tenía frente a mi empapadas en la sangre del sacrificio en aras de una criatura que se arrastra más allá de las estrellas una congregación ciega incestuosa meciéndose al son de una alabanza absurda demoniaca rostros deformes en los que se leía una expectación anhelante innombrable y el latín fue reemplazado por una lengua más antigua que ya era arcaica cuando Egipto estaba en sus albores y las pirámides aún no habían sido construidas que ya eran arcaicas cuando la tierra aún flotaba en un firmamento informe y bullente de gas vacío jajin bardar yoxogot verminis jajin 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 el púlpito empezó a partirse y seccionarse pujando hacia arriba calvin lanzó un alarido y alzó un brazo para cubrirse el rostro la bóveda asiló con un movimiento descomunal tenebroso semejante al de un barco zarandeando por la borrasca manoté el libro y lo mantuve alejado de mí parecía impregnado por el calor del sol y pensé que me calcinaría que me cegaría corra gritó calvin corra pero yo estaba paralizado y la emanación sobrenatural me llenó como si mi cuerpo fuera un cáliz antiguo que había esperado durante años durante generaciones yajin bardar aullé ciervo de yoxogot el innombrable el gusano de allende el espacio devorador de estrellas segador del tiempo verminis llega la hora de colmar la hora de tributar verminis alya alyayakin calvin me empujó y trastabillé la iglesia giraba a mi alrededor y caía al suelo mi cabeza se estrelló contra el borde de un banco volcado se llenó de un fuego rojo y sin embargo pareció despejarla manotela cerillas de azufre que había traído conmigo un trueno subterráneo pobló el recinto cayó el revoque la campana herrumbrada de la torre hizo repicar un ahogado carrillón diabólico por vibración simpática mi cerilla chisporroteó la acerqué al libro en el mismo momento en que el púlpito se desintegraba en medio de un desquiciante estallido de madera debajo de él quedó al descubierto un inmenso boquete negro calce tambaleó hasta el borde con las manos extendidas y con el rostro desfigurado por el clamor incoherente que resonará eternamente en mis oídos entonces emergió una mole de carne gris y vibrante la pestilencia se convirtió en una marea de pesadilla fue una erupción formidable de gelatina viscosa y supurante una masa enorme y atroz que me pareció alzarse desde las entrañas de la misma tierra y sin embargo con una súbita y espantosa lucidez que ningún ser humano puede haber experimentado me di cuenta de que eso no era más que un anillo un segmento de un gusano monstruoso que había vivido a ciegas durante años en la oscuridad encapsulada que reinaba debajo de la iglesia maldita el libro se inflamó en mis manos y eso pareció lanzar un alarido mudo sobre mi cabeza Calvin recibió un golpe rasante y fue despedido al otro extremo de la iglesia como un muñeco con el cuello roto eso se replegó y dejó solo un boquete descomunal y mellado rodeado de baba negra y un portentoso chiquito ululante que pareció disiparse a través de distancias colosales y que al fin se acalló bajé la vista el libro había quedado reducido a cenizas comencé a reír y después aullar como una bestia herida perdí hasta el último vestigio de cordura y me senté en el suelo sangrando por la sien gritando y farfullando en esas sombras blasfemas mientras Calvin despatarrado en un rincón me miraba con ojos vidriosos despavoridos no sé cuánto tiempo pasé en ese estado no podría determinarlo pero cuando recuperé mis facultades las sombras habían trazado largos senderos alrededor de mí y me envolví el crepúsculo un movimiento atrajo mi atención un movimiento en el boquete abierto al pie del púlpito una mano se deslizó a tientas sobre las tablas cableteadas del suelo una carcajada demencial se me atascó en la garganta toda la histeria se fundió en un aturdimiento exangüe la carroña se alzó de las tinieblas con escalofriante y vengativa lentitud y vi que me espiaba la mitad de una calavera los escarabajos se arrastraban sobre su frente descarnada una sotana podrida se adhería a los huecos sesgados de sus clavículas mohosas solo los ojos estaban vivos cavidades enrojecidas y vesánicas que me escudriñaban con algo más que demencia en ellas brillaba la vida vacía de los páramos en rumbo que se extienden más allá de los confines del universo venía a arrastrarme a la oscuridad fue entonces cuando huí chillando dejando desamparado el cuerpo de mi viejo amigo en ese antro de iniquidad corrí hasta que el aire pareció estallar como magma en mis pulmones y mi cerebro corrí hasta llegar de nuevo a esta casa poseída y contaminada y a mi habitación donde me dejé caer y donde he permanecido postrado como muerto hasta hoy corrí porque a pesar de mi enajenación había visto un aire de familia en los pingajos de esa figura muerta pero animada mas no se trataba de Philip ni de Robert cuyas imágenes cuelgan en la galería de arriba ese rostro putrefacto era el de James Boone guardián del gusano él vive todavía en algún lugar de los tortuosos y oscuros recovecos que se enroscan debajo de Jerusalem's Lot y Chapel White y eso todavía vive al quemar el libro se frustraron los planes de eso pero hay otros ejemplares sin embargo yo soy el portal y soy el último de los cinajes de los Boom por el bien de toda la humanidad debo morir cortando definitivamente la cadena ahora me voy al mar Bones mi viaje concluye como mi relato que Dios te proteja y te conceda la paz Charles este extraño acúmulo de papeles llegó por fin a mis manos del señor Everett Granson a quien habían sido dirigidos se supone que en una residiva de la infortunada fiebre encefálica que le había atacado originariamente después de la muerte de su esposa en 1848 desencadenó la locura de Charles Bond y le indujo a asesinar a su acompañante y amigo de muchos años el señor Calvin McCann las anotaciones del diario del señor McCann son un fascinante modelo de falsificación y es indudable que Charles Bond los escribió él mismo para reforzar sus propios delirios paranoides sin embargo se ha comprobado que Charles Bond se equivocó respecto de dos cuestiones en primer término cuando redescubrieron empleo el término en el sentido histórico por supuesto la aldea de Jerusalem Slot el piso del púlpito aunque carcomido no mostraba huellas de una explosión o de grandes daños y si bien los antiguos bancos estaban volcados y había varias ventanas rotas es lícito suponer que estos actos de vandalismo fueron perpetrados por gamberros de las poblaciones vecinas a lo largo de los años los habitantes más viejos de Pritchard's Corners y de Thundrell siguen repitiendo algunos rumores ociosos acerca de Jerusalem Slot quizás antaño fue una de aquellas inofensivas leyendas tradicionales la que obnubiló la mente de Bond y la llevó por la senda fatal pero esto no parece pertinente en el segundo término Charles Bond no era el último de su linaje su abuelo Robert Bond engendró por lo menos dos bastardos uno murió en la infancia el segundo asumió el apellido Bond y se instaló en la ciudad central de Falls Rhode Island yo soy el último vástago de esta rama del tronco de los Bond primo segundo de Charles Bond en tercera generación he sido depositario de estos documentos durante diez años y ahora los hago publicar aprovechando la circunstancia de que me he instalado en el hogar ancestral de los Bond Chapel por lo que veo solo acertó en una cuestión esta casa necesita urgentemente los servicios de un exterminador a juzgar por el ruido en las paredes hay unas ratas enormes firmado James Robert Boone 2 de octubre de 1971 1 2 3 4 4 5 9 9 9 1 Gracias.